Bienvenidos al canal de SIUX. Hoy os vamos a explicar uno de los últimos productos que ha lanzado al mercado SIUX, los antivibradores VibraStop. Como su propio nombre indica, el objetivo de este producto no es otro que reducir la vibración que se produce en el brazo cuando golpeamos la pelota. Además, mejora el control de nuestro juego y reduce el riesgo de padecer la temida epicondilitis o lesiones de cojo. Ahora os voy a explicar cómo colocar bien los antivibradores de los diferentes tipos de palas que hay en el mercado. Lo primero que debes saber es que se colocan cuatro antivibradores, dos a cada lado de la pala, lo más cercana posible a la empuñadura porque ahí es donde se producen las vibraciones que llegan hacia tu podo. En este tipo de palas con seis agujeros se colocan siempre los dos del centro o los dos posteriores. En las palas de cinco agujeros siempre dejaremos el agujero del centro libre y en este tipo de palas siempre intentaremos guardar la mayor simetría posible. Al colocar estos VibraStop SIUX en tu pala sentirás menos vibraciones y más comodidad en tu juego al tiempo que ganarás control y potencia al golpear la pelota de pádel. ¿Y tú? ¿A qué esperas para probar los VibraStop SIUX? Gracias. Y Gracias por ver el video